Buenos días, buenos días compañeras, compañeros, con el permiso de la mesa directiva, público en general y que nos acompaña aquí en este recinto legislativo, así como los que nos acompañan a través de las redes sociales, prometo ser muy breve, porque así ya es tarde. Si la gente tuviera el corazón de un perro, la maldad no existiría. Este es un diálogo de Richard Geer en la película Siempre a tu lado, del 2009, que a su vez es una adaptación de una película de 1987 que se llama Hachiko, de Japón, basada en un hecho real. Dos películas, dos obras cinematográficas altamente recomendables para este tema de valorar la sintiencia. Bueno, los animales son diferentes a los seres humanos y no por ello son menos. Ser sintiente significa ser consciente y sentir emociones como placer y dolor, gracias a las cuales los animales pueden sobrevivir en un mundo lleno de sensaciones. Ser sintiente supone ser consciente, quiere decir que alguien que tiene la experiencia de algo es equivalente a decir que es consciente de hecho. En otras palabras, ser consciente es sinónimo de ser sintiente, capaz de tener experiencias positivas y negativas. Hablar de los animales como seres sintientes es reconocer que estos tienen emociones, es decir, poseen instintos y generan comportamientos específicos. Por otro lado, y lo más importante, es que los animales tienen sentimientos, lo cual hace alusión a construcciones mentales positivas o negativas que definen el vínculo de su entorno. También es importante señalar que la presente iniciativa no tiene como propósito el personificar jurídicamente a los animales, pues ellos no pueden ni deben estar catalogados como personas físicas o morales, pero sí sienta las primeras bases para establecer la importancia que tienen de reconocerlos como una tercera categoría como seres sintientes. El cuidado de un animal puede ayudar a que los niños crezcan con un amor y con respeto para los demás, no sólo a los animales sino también a la naturaleza y a las personas. Desde esta tribuna invito a que todos nos unamos a esta iniciativa, hagámoslo por nosotros, por nuestros niños y sobre todo por esos seres maravillosos que tienen emociones y sentimientos, los animales. Es cuanto, compañeros.